Yo lo voy a hacer a mi manera, pero tú lo puedes hacer tomando aire por la nariz, tomándolo por la boca y saltando por nariz o por boca. Primeramente, se hace una respiración. Y esperas hasta que el cuerpo te pida oxígeno. Tomas aire, retienes y expulsas. Esto lo explico ahora porque cuando vaya todo descorrido la técnica van a saber lo que está sucediendo entre una secuencia y otra. Entonces esto comienza así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!